Más información www.mesmerism.com Hola mi amor Una persona Dije que se preguntó ¿Qué irá a hacer? Un besito Con la carita Tú vas a hacer Hola doña Mildia ¿Qué irá a cerrar la llave? ¿No hay llave? Bien, allá abajo si hay Anda a buscar pedros Si ahí está la moto, ahí está el otro lado Y arriba no está se llenando No está, mi amor Es que no sabe, no tiene mucha profundidad ¿Verdad? No, no está Pero son niños y se arregla Ay, me muero medio Ahí está, yo lo traté Sí, pero Sí, pero Sí, pero Sí, como Pero no Y una voz Mira, si está ahí Ay Sí, por botar Diego, ahí está Y si le metes una voz Pero no pasa agua para allá Bien, porque se tapa Ah, sí, porque la tubería Solo llega donde usted va Es que es un huequito bien chiquito Y el tubo no tiene espacio para darle vuelta con vos Miren, miren qué gran hombre analizando el problema Es que sabes qué pasa Que no tiene mucha profundidad El tubo tiene que tener por lo mínimo En medio metro De profundidad Yo quiero tocar No se puede poner bolsa No Quiero ver que Que Pedro venga a ponerle cuenta Ay, ay, me dolió Lástima Ay, lastima Es que yo pensé que estaba así quebrado Y está estillado Ajá Como cuando un hueso no se quiere Es la que se estilla Ay, si ve Aquí hay nylon, miren Pero si bajaran ahí la presión, sí Este, este sería bueno Este Ajá Pero aquí si tal vez logra Quitar la presión Es que no tiene el lado por el otro Daxi Así le voy a por el otro lado Y el agua está saliendo sucia Ajá Hay que hacerle un zanjito ahí Para que salga Para echar Estamos sacando un cuscuco Estaban sacando un cuscuco Sacando un cuscuco Estaban sacando un cuscuco A mi ya mero me rompió a mirar Es que la piedra fue que se le metió Ay, es que Esto así Creo que es responsable Que no ayudó tampoco Es que no No, no estaba caendo Es que cuando el vino No había agua Todavía el agua ahorita Le echaron pues este fue hasta que viene el agua se dio cuenta usted que lo había estudiado hasta que vino todo mi hermano viera ganar sin gente oye estamos lavando trases y se vio tapeado y no mire suani por Dios que el agua se empiece a volar así para arriba hola Florie buenos días mi amor buenos días buenos días bien gracias a Dios que tal Florie como es ay ya vino mucha apúrese papá apúrese papá apúrese papá viene Pedro al otro lado está mi hijo ya has pasado por el otro lado ay ya estaba parado ay ya estaba parado en una cicla voy a llamar a Pedro y Juan pues lo que les quiero contar es que la ley es bien ay que vamos a hacer es que yo sé que ajá con manguera y con la manguera y se va a tener una manguera miren ustedes yo un fontanero el plomero mucha presión y no tienen llave hay pero un llave está abajo anda tuño anda tuño porque es que se está caer pero pero ánimo y el hula que tiene el chorro ay no mucha es que tienen que escarbar ahí para ver el agua va a tocar a ver es que a ver qué presión la dualidad que hoy quiere grabar si yo quiero grabar un poquito para que se sienta viera cómo se siente eso la dualidad que cajita quiere grabar mi gente yo no puse una motocicleta pasada ah pero no es no es hágale hágale miren miren no tenías un mazalón bien hay un mazalón no le van a ir a la joven pero el otro hay uno ya el grande copi sí porque hay que cuidar el agua mi gente por eso lo estamos haciendo ayúdenle a escarbar ahí ese voy a traerlo es tanto que cuesta que venga el agua para que no y ahorita ah por amor estoy deteniéndole para que no le llegue quítese mi amor quítese el peiro si caminen allí hay un jafet no le van a subir y es que no le van a subir ¡oh! me vengo a ir a buscar ¡hoy! ¡más! ¡hoyos! ¡hoyos! ¡ayos! ¡ayos! ¡Ay, mi amor! ¡Siga amor, con el asadón! No, pero tiene que hacerle de allá, mire. ¿De ahí ve? No, me voy a dejarle igual. Agárrala, agárrala. Es simple, es simple. Espera. El ojo está aquí. Sáquenle el agua, amigo. No, no puso el ojo. No, no puso el ojo. No, no puso el ojo. No, si no queda el ojo. ¿Para que quede el tubo descubierto como el dios? Ahí está. Ahí está. Mira, no se puso. No se puede golpear la punta. No se puede. ¿No puede? No puede. No, no se puede. No. No puede. No es nada. Que le quite la... lo vas a buscar mi amor Toñito cerró pero echó albeiro cerró el chorro porque no tenga más presión ay yo para abrir el chorro hay hambre no lo puede hay que reportar el tubo y metir un trazo demasiado presente y lo peor que lo de arriba no me llenarás un carro viejo que tenía que irse por ahí y si es que está muy y como supuestamente ahí está en orilla no le iba a pasar supuestamente vamos a ver qué pasa por aquí a las cuatro y media se fue toñando a las diez y vino hasta ahorita a las diez pero con otros si con el patujito de arriba guardalo guardalo es que es una sorpresa y la sorpresa nos te diste ya le traigo una de más arena doña Miriam si mira que comodidad que paz que paz que gusto ay mucho mira igual que chuchito jajajaja que fresca tener la masa no tramite ay que el agua está bien fresca yo ya te quería bañar ay mucho él trae sus como se llaman estos como se llaman como se llaman pero él como se llama este y el otro mono 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 ay mono coyote el mono miren este pelito que es que es tan liso miren porque le noto no apenas decime todo chichos todo chichos o sea que ella cuando quiere descanso puede puede pedir puede pedir o puede no ir o no ir como cuando sigue colegio pero no les cuentan va de exigir como ella nos ocupan para ir a traer bandejas en la moto mañana se lo vaya mañana se lo vaya mañana yo se yo no yo le pregunto ahí viene ya a mi ah viene viene yo espero que se lo rompió pero que lo carré largo y como van a ir a mandar a traer el señor ya está guardando ahí doña milvia doña milvia mira toño le quitaste el pantalón toño le quitaste el pantalón porque está bien miren ahí donde miran a toño y dirán ay toño porque no se es sucio no él es trabajador mi gente a las cuatro y media te fuiste otra leña vos donde está la leña que allá está la leña que la mire vamos a enseñarnos la leña ando enseñarnos la leña ando enseñarnos la leña quiero ver uy mamá uy esa ay mire que calidad este palo que trajo mire que bueno mire buen palo y tiene acumulado hace un par año y doña milvia ajá y le trajeron más arena doña milvia ajá voy la mañana como el sábado lo fui a pedir mire y ya no es el viernes fui este ya en la tarde y como ya era tarde me dijeron que no necesitaba tiempo y como el sábado medio día trabajo y no les quedo tiempo para andar dejando pedido y hoy vino un muchacho a dejarme temprano me trajo dos metros y hay tres metros ahí tres metros y un quitarle ya ahí está ahí está ahí está no paso para acá no déjale para ahí porque no mire que el país me lo roban ya ay si hay que lo mira escucha usted si lo hacen a ver si lo sueño otra vez que se lo están robando ay te sale no mire que soñé que me iban robar tenga cuidado y por esa noche como la como la otra noche me acordé hola buenos días este no mire que se quebró el tubo de allí mire no tiene usted no tiene usted y aquí mi gente ya fueron a llamar al señor que le va a ordenar entonces solo le dijeron que descubriera ahí tenemos a Toñito ahí donde le hace su mamá y está cansado porque fue a traer leña a las 4 de la mañana pero él es tan obediente que viene a su hijo y le dice hijo hagas eso allá va corriendo fue a llamar al fontanero como la caleta aquí de noche yo llamar al fontanero quería sería inundado la caleta y meto una manguera y yo no te sale ay está tirando por otro lado me decía me dice hasta que haga viaje un niño para allá para allá de la tierra porque esto es un niño muy amable bueno así que ya van a solucionar este problema mi gente ya el fontanero ya vino a verificar ya no traemos tubos y pegamos el palo aquel que lo hizo del tronco miren esta es como se llama artesanía inteligencia del troncón que fue a traer ay muchachas miren que horridita tan chula esa mía mía que chula doña mía que chula doña mía no yo decía que será que bonito que bonito que un trozo que trajadita de lodo para juntar el follito y cocer maíz es que mi mamá me trajo este comal ayer anoche y me dijo quiero que puedas tu comal me dijo y antes tenía otro comal otra hornilla y me tengo que hacer eso hoy una mañana ahorita una mañana le dice ah se mira que esta esta húmedo de ver pero chula le quedo bien honestita que bonita chula chula que inteligencia es suya y ya probo el comal ya le salio bueno es que no todos los comal le salio bueno como despego bien las tortillas verdad y lo bonito es decir mami cuando compre un comal nuevo no le vayas a meter mucha leña porque lo vas a acostumbrar ajá la abuela si era también ponele tres leñitos con eso me vas a echar el canací de tortilla abuela no quiero que me andes amañando el comal porque después yo que hago sin leña y el comal no pasan sin el tercianco hacia el abuelo ven unas planchas que hicieron que vinieron supuestamente de parte de no sé ya unas planchas así como hacían con dos leños calientes la que tenía doña Helena yo a mí me dijeron que si la así si la podía hacer pero yo como no tenía cocina y ella tenía dos leños se me la hicieron porque tenía que hacer una cosa y que chulitas que las hacen ajá tenía que hacer una cosa de cemento y no te llegaba pues comprar bloc usted tenía que hacer ajá ellos solo sembraron ajá ellos solo ponían el ladrillo y la plancha y la chimenea pero tenía que hacer un lugar que estuviera protegido y decirme o sea que no se mojara pues prácticamente y la gente no la hicieron porque viera que unos tenían una plancha de cemento solo porque quedó muy pequeña no se la hicieron no sé si no le dieron la medida exacto pero algunos ya tenían la plancha de cemento y por eso dijeron ahí la iban a hacer pero si les falta un pedacito si no se va así ay dios que triste va porque no está con entusiasmo vos que le van a hacer algo ay no pues no te da gusto venir a visitarla doña milvia tía no le va a dar el abrazo ya hizo venta no 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 ¿cuándo cumpleaños? hoy mañana me está haciendo la de si yo no entiendo no doña milvia no ¿usted cuándo se cumpleaños yo? usted que lo llevó hoy treinta en su vientre los cuatro de la mañana me estaba abrazando yo pues pero las cuatro y dos eran cuando nació ay feliz cumpleaños cantémosle feliz cumpleaños albeiro feliz cumpleaños albeiro feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños albeiro ya queremos jejeje pasen traje reen traje re 새� Jalanda mi hija su tía blanca su hermana suya 상t cor которое que se vio le feliz cumpleaños ¿cuántos años tu cumpleaños lo bendiga cuatros Fleet tek bravo que se vio le bendiga mi amor lo bendiga grandemente y lo proteja tiempo y que le permita cumplir muchos muchos años más y yo lo quiero abrazar hasta que sea un gran doctor doctor al rey feliz cumpleaños muchos años y que le regalen muchos años más que sea un niño veniente que dios le permita hacerle casi por su mamá ser un niño de bien hacerle castigo a la mamita y cumplir todos sus sueños yo lo quiero muy se limpia el peso acepte los que son besos de cumpleaños y besos de cumpleaños no se dan todos los días ya lo besoqueamos todo doctor sí pues como ustedes saben estamos estamos en proceso de este proyecto de la casita de doña mil y ahí poco a poco pues se ha ido comprando hay varias cosas que hacen falta verdad más sí pero doña mil vea los ha ido contando lo que le hace falta ya compro la demás arena y la base falta más pues yo porque tengo tres metros dijeron que se va a como me da detallitos en la visita hoy me llevo un cuento de cereal primero dios nosotros como le dijimos desde el principio hay proyectos que no se lo dan de la noche a la mañana verdad y le mentiríamos cuando yo lo pueda hacer pero ahorita hemos estado trabajando poquito o sea entonces gracias a todas las personas que se han estado durmiendo la verdad que doña mil ya ha estado invirtiendo todo lo que le trae le traemos una ayuda y en la próxima vez ya viéramos que algo con ella no anda desperdiciando lo que le mandan sino que se ve que ella compra lo que necesita para su casita porque usted hoy quiere tener su casa y que un tazón adentro va si está sufriendo pero primeramente dios doña mil ve que confiar en dios que ya va a tener su casa y pues evelyn martínez dijo yo también me quiero unir a este proyecto y le mandó 530 que sale 200 300 400 500 520 y 530 evelyn martínez le envió a sacar a medicina bien gracias a doña evelyn martínez va por la ayuda que que ella no también dijo que quería ayudarme para hacer mi casita gracias a ella va y y le pido a dios que la guarde donde sea que esté porque solamente él puede guardar las personas nosotros no podemos ayudarles en nada solo dios y muchísimas gracias a doña evan nosotros dijimos mira doña milvia quien se quiere anotar levante la mano y ahora volvemos a decir la invitación quien quiere unirse al proyecto de doña milvia y sus hijos todos diciendo así que ahorita agarre su teléfono y marque 0 11 502 31 77 66 62 de igual manera al final del vídeo ahí está apareciendo el número tómenos la captura agréguenos a whatsapp y llámenos durante el día no les prometemos contestarle porque andamos grabando pero en la noche ahí le estaría teniendo amable así es mi gente apoyemos a doña milvia ya que como vemos ella dijo que ayer se estuvieron mojando porque ya pasó lloviendo y como que hoy también va a seguir la lluvia pero primero dios doña milvia usted tendrá su casita tendrá un lugar digno para sus hijos primero dios ahí y les invitamos a las personas que les hacen su corazón enviar una ayuda a doña milvia y carlita ya dio los números usted comuníquese y nosotros venimos con todo el amor del mundo así es y miren no importa cantidad quién es que puede decir ay que 50 dólares en qué le pego a ayudar a doña milvia mándelos en mucho mi gente ahí vemos si son 30 dólares 50 dólares 100 dólares lo que ellos ponen en su corazón aquí es bienvenido y bien invertido y sabes cómo nos pueden ayudar también compartiendo los vídeos tal vez usted lo mira y lo comparte y otras personas se van a dar cuenta y van a decir yo he ayudado a doña milvia a hacer su casa así que ayúdanos compartiendo dejando sus likes y contándole a sus familiares el trabajo que nosotros andamos haciendo así que dios les bendiga y hasta la próxima no se pierdan si vienen a continuas adiós 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 adiós